Esta corrupta que ustedes ven aquí en pantalla se llama Kenia López y Radadán de las fifís de Polanco, de estas bandidas pues, hasta la cara tiene de bandida, no sé si sea machorra, tiene cara de machorra, pero no sé si sea machorra, pues yo digo, ¿quién la puede aguantar una mujer así? Y como entre estas fifís les gusta mucho el eviasnismo, a lo mejor y hasta son muy amigas íntimas entre Lili Tellez y Xochilgales, tiene carnita para agarrar y huesos para ruñir, ya saben cómo son las fifís, ¿no? Le dicen a su marido, voy al gym, mi diputado, y se van allá con el otro diputado, así son de cochinas, estas son bien cochinotas, escuchen lo que dice de Morena, escuchen lo que dice de López Obrador, escuchen lo que dice de los narcos, pero ahorita la vamos a desenmascarar sus negocios que trae ahí con Raúl Salinas de Gortari. Del Estado de Derecho por parte de este gobierno, la realidad es que el presidente de la República y Morena tienen un pacto con los delincuentes, tienen un pacto con el narcotráfico y tienen metidas las manos en las elecciones. Por eso el presidente de la República los abraza, por eso el presidente de la República los cuida, por eso incluso el presidente de la República los felicita, porque claramente hay un pacto de Morena con la delincuencia organizada. Le pregunto, diputado, ¿usted cree? Ahí está, yo siento que este es un hombre, ya ven que hay hombres que les da por vestirse de mujeres, se respetan, cada quien su pinche vida, pero ¿será hombre operado? Porque parece hombre, hasta la voz, ya ven que los hombres que se visten de mujeres, estos señores, pues ya los conocemos, ¿no? Pues cuando hablan, usted se da cuenta, ay güey, este es un hombre. Pues esta señora, hablando de que Morena es un partido de narcos, ay con el otro corrupto sinvergüenza, ¿no? Bien que se hallan, bien que se entienden, son cochinos, léperos, sucios, puercos. Llegan oliendo al congreso a perfume y terminan las sesiones, bueno, antes, ahorita ya no porque hay más control, pero antes llegaban oliendo a perfume y salían oliendo a espermas, así, porque son cochinos, porque son sinvergüenzas. Bueno, esta señora o señor, yo no sé exactamente qué sea, hablando del narcogobierno, ¿no? De que López Obrador, pues, pero vean nomás, ay nomás para que se refresquen un poquito, voy a, voy a modificar aquí esta nota, para que la entiendan. Porque no alcanzan ustedes a ver las letras, ahí está, no más, es para callarles el hocico. Raúl Salinas era íntimo del jefe del cártel del Golfo, vean, eh, pero la señora Trompas Chuecas habla de, de que hablo, protege a los narcos, ¿no? Allá en Sinaloa, y que les da brazos. Raúl Salinas era íntimo del jefe del cártel del Golfo. Dice, en breve, porque son varias las que les tengo, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, mantuvo una estrecha relación con el principal narcotraficante de México, Juan García Abrego, durante el gobierno de su hermano, e incluso asistió a alguna de sus fiestas. Esto lo dice la revista Newsweek, en su edición de hoy, esto es de años, ¿no? Esto ya tiene tiempo, cuando Salinas, pues, era el pesudo. Esto está en el tiempo de Salinas, hasta a las fiestas iban. Aquí hay otro, un informe de la policía suiza, prueba el vínculo de Raúl Salinas con el narco, ande, pues, pero hablan, ya saben, ¿no? A Kenia López y Rabadán. Después de tres años de investigación sobre la corrupción generada por el negocio de la droga en México, la policía suiza ha llegado a la conclusión de que Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, jugó un papel fundamental en el tráfico de cocaína en México y protegió el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Un informe secreto asegura que Raúl Salinas usó su influencia para organizar una red de protección a traficantes. En el tiempo de Salinas, no vamos a ir más atrás, vamos a ir al tiempo de Salinas, ¿no? Cuando esta corrupta, pues, ya andaba detrás de un hueso. Pero eso dice Kenia López Rabadán, ¿no? Bueno, vamos a callarle la boca a este señor o a esta señora. Ahora bien, Vicente Fox, ¿se acuerdan de la fuga según del Chapo? Bueno, Vicente Fox, en el ojo del huracán, lo acusan de nexos con el narco y lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí está, amigos. Vamos nomás al primer párrafo. La sombra de Joaquín el Chapo Guzmán sigue al expresidente Vicente Fox Quesada. Por tercera ocasión, los nombres de ambos personajes vuelven a acaparar a los titulares de los periódicos. Y como si eso no bastara, a Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se encuentra investigando los flujos de ingresos del expresidente mexicano y de su hijo, Rodrigo Fox de La Concha, según fuentes de alto nivel. Estas notas las encuentra en mi página web, joselapiz.com, en la sección de comunidad. Ahí está para que usted las lea. Están extensas, es bastante. Vicente Fox de narco. ¿Cómo ven? Ahí nomás para que se calle que ni a López Rabadán, pues, ¿no? Porque el señor este anda diciendo que Fox, que que AMLO, se está con el narco y que los protege. Gobierno de Calderón. Ya de Calderón, ya lo sabemos. Y de sobra. Gobierno de Calderón conocía a Nexos de García Luna con el narco. Ahí está. La nota dice así al inicio. Es una nota del Sol de México, ¿eh? El gobierno del expresidente Calderón conocía los nexos que el exsecretario de Seguridad Pública, General García Luna, tenía con narcotraficantes. De acuerdo con Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, quien dio entrevista a Proceso, aseguró que el gobierno de Estados Unidos reunió información sobre la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa. Ahí tienen. ¿Ven? Pero hay otra de Calderón que está bien. Calderón. Encabezaba reuniones con el narco. Reveló la Barbie. En una carta para Anabel Hernández. Ahí está. La Barbie, ¿no? El gran cuate de Calderón. En medio de la polémica sobre si el expresidente de México, Felipe Calderón, sabía o no de los nexos que tenía el exsecretario de Seguridad Pública, General García Luna, con el cártel de Sinaloa, la periodista Anabel Hernández aseguró que el narcotraficante, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, le dijo que el antiguo ejecutivo del país encabezaba reuniones con el narco. Ahí está. Pero hablan de moralidad. Esta señora sinvergüenza se debería de quedar callada o callado. Depende de lo que sea. Se deberían de quedar con la boca callados. Lo que ellos han hecho durante tantos años, más de 35 años, ahora se lo quieren achacar a López Obrador sinvergüenzas. Y vean, vean amigos, nada más para que se den una muestra. Así es el refugio millonario de Enrique Peña Nieto en España. El sábado hablamos de la mansión que tiene Peña Nieto en España. Estos han sido los corruptos, amigos. Los bandidos. Vive en una buena villa. Está, pero, cosa elegante, ¿no? Vean. Valdelagua. Esta es la zona donde vive Enrique Peña Nieto, el bandido. Del PRI y del PAN. Pero dicen que son unas blancas palomitas, ¿no? Vean. Casi un millón de euros al mes en el pago de esta mansión. ¿Cómo ven? Pero, ¿qué les pasa, pues, a estos corruptos? Que hablan de honestidad cuando ellos han apoyado y son unos reverendos bandidos. Por eso inventan todo lo que inventan de que AMLO abraza a los narcos, de que AMLO va a Sinaloa a visitar a la familia del Chapo, de que AMLO se fijan, de que AMLO saluda a la mamá del Chapo, a doña Consuelo. Si estos han sido unos reverendos corruptos sinvergüenzas, pero hablan de honestidad, ¿verdad? Y todavía Lili Tellez, con su boca tan suelta, quiere ser la presidenta de México. ¿Hasta dónde han llegado, eh? En serio, amigos, son una bola de corruptos. Por aquí hay un video, precisamente, de la mansioncita o de la entrada a la mansión en donde vive Enrique Peña Nieto, el ratota este miserable. Ahí está, vean. Allá en España, los bandidos. ¿Dónde está Raúl Salinas? Igual, en el extranjero. Disfrutando lo que estos sinvergüenzas le regresaron después de que lo tuvieron preso. Le dijeron, usted disculpe, señor Raúl Salinas. Aquí están sus bienes. Así de sinvergüenzas. Y Raúl Salinas estuvo en el Congreso también. Bandidazo. Pero hablan de honestidad los corruptos miserables, ¿verdad? Así son. Así es su falta de moral.